retomando esta serie de hachirama y mandarria así que si estás viendo esto deja tu like como apoyo ustedes saben que yo siempre les recuerdo que dejen su like para que apoyen el vídeo bueno si así que a los locos y nada tú puedes ver algo ahí para que me cuente mierda tiene los voces del mismo color de ayer no importa en qué se lo ponga él está bueno en verdad maldito agátate un chin para deleitarme 08 89 coño parece que obito se transformó guau uchija como me gustan dios mío para meterle una puña es que nadie se queje en verdad oye que lo que es que mientras estemos aquí mientras sigamos vivo mientras yo tenga un brazo por el amor a jesucristo no vuelva a abrir la boca llévate a mi papá que no ha hablado veces una sola apuñala te va a meter llévate de él bueno nada vamos a esto obito perdón digo llorá culo llorá culo en su prime llorando culo modo legendario llorando culo modo billu llorando culo modo ultra espacial por los dos punti meneo mierda falta práctica pero el primer joca que le sabe tú crees que esa mierda va a poder conmigo ahora no llevo el día me voy a llevar diablo no llevo el diablo soy el diablo exprimir barreras no yucsu diablo pero me lo metí en metido hasta el fondo fue o sea yo hago mi plan desde la acera de trujillo planeando todo para tener poder absoluto y hacer un juidero y el llorá culo por un culo me roba el poder yo me voy a tener que sentar con él hablar en verdad yo no me la quiere ya la trompa con él no a mí no te me pegue que se me quita la rapadera papá pero tú y yo dejamos algo por la mitad te acuerdas quiere que te aplique otro durísimo en la espalda llegamos nosotros tu maldita madre ya no hay ya te llevo ya yo te la voy a poner vamos analizar lo que está pasando se me roba el vídeo me lo echa en cara y ahora hachirama quiere pelear con él y no conmigo claramente me están diciendo en mi cara que yo soy una mierda lo voy anotando eso yo la no tengo un cuadernito no se apuren es más tú sabes que voy para allá quítense del medio hachirama hachirama no mata hachirama tú me estás escuchando pero pero hachirama del día el problema no es con ninguno de ustedes yo voy detrás del sensei de mí está loco hírusen bregatelo hírusen bregatelo pero tú estás loco ahora sí vamos a esto yo no me voy a mover dije ya viste que tú no eres de nada que te agarre y te sellé y ahora te va a llevar el rodilla con el yusuf más poderoso de toda la serie el cunai papel bomba mamagüevo la técnica más mortal que hay el diáñe lo mató no celebre eso que es un alumno mío también y yo sin poder hablar maldición sabes que tampoco hablen tu mente no es que no hable pues échense para atrás que desactivé el modo cabra y no tengo chacra para activar todas las mujeres cuando me ven llegando saben que estoy nueve citas de paquetes es momento de que el hírusen la aplique 70 mil estrellas niña varillas del césar versión premium apuñalabrazo no yuxu mira a ver lo que yo tengo en la mano la diabla viejo tú no vas a ayudar en vez de en vez de ese pleito no es mío y de que yo no había yo yo no yo no aviso lo mismo dos veces bueno nada más te digo bueno el tema se inclinó ahí ante mí venga para acá yo le ayudo minato achirama pero vete a la trompa conmigo que te estoy esperando como que me pese el cuerpo si dios te da limones tú compras un jugo ya en el colmado vamos ya pares de puñales en altaxas que dijo el paemio que cuidado si habla acuérdese maco del diablo si es él qué mierda tenemos nosotros atrás estábase la segunda vez que te voy a dejar sin ir a tu mamá yo a ti te la pongo velo hay maldición del diablo tanto que le dije que no abrirá la boca ese hijo de p bye bye los dos que no hacen nada vivo es lo que no sabe que yo soy minato el que más singa nos fuimos entonces sabes que yo soy una mierda que tú hablaste y tú tratate de matar hijo mío fue vamos a caer entre los tres de una vez guau es que hoy yo debería meterlo ahí y ese disparate que tú mandaste con tanta mierda de esas que debía hoy yo pero va acá que lo que pasa que no está sonando la esa es coño estamos activos ya muchachos ni activense que vamos a esto cáiganme atrás y que ustedes pueden habito de verdad que yo lo siento en el fondo de mi alma pero te has portado muy mal últimamente plus ultra no te me pegue que ando es que doy los golpes en automático automático y sin querer me escuchaste mucho a quien fue que te lo dijiste mucho a usted mi mujer da el país mío el mocho singa tu madre como sea nada más me quito un brazo nada más mírate el brazo wow una bolita negra y brilla pero como que está brillando mucho verdad ustedes crean que sea un truco secundario algo así préstame eso de lo mío adiós de lo mío eso es suyo mi loco se lo devuelvo claro que ahora déjenme explicarle cuando él me dio que me partió por la mitad yo le puse una marca debajo del ala me entiende porque así es que bregan la gente que rapa estaba casi casi preguntándote a mí que me importa quiere que te rompa la boca a lo que tú quieres el país mío está ahí que me defiende de una vez bien el mocho sin gaso madre pero pero todo para me tópame tú león tópame tómame tú pero todo para no digas que eres tú el gallito tiene que topame que te voy a enseñar si soy el gallito no a que no me topa a que no me topa tú a mí además si tú eres un vertor para que tú veas ah no me avisan si se van a dar me avisa no podemos tener esto loco lo dejamos aquí voy le parto la boca a tu hermano pero tú lo que tiene que venir ya que yo no cojo yo te parto de una vez achirama porque cada vez que nos vemos no tenemos que entrar a trompar lo más bacano entraste a trompar con la gente que tú amas el que de quién que fue lo que tú dijiste y yo he hablado compadre cola tu café bien hoy y te ponte claro quien te dijo a ti que yo no sé colar café tú me estás diciendo que café yo no sé colar machetazo endemoniado codazo crema me la van a poner en esta vuelta última palabra olvídalo que ya no hay tiempo bárbaro eso cae nítido con la calor que yo tenía sí cópate en verdad pero mira para acá coño pero se está andando duro por allá buenas llegué en verdad en verdad obito yo preferiría no pelear contigo y hablar las cosas porque a ti se te ve que tú eres un hombre razonable cuádrate mamá huevo es mentira no le hagas caso tranquilo mi hermano no le para que si te quiere pelear yo lo voy a llevar a pelear aterazo bolita de aire giratoria no justo combinado salvaste de esta obra yo miraba el diablo juegue que lo que de los míos no fuimos le dimos claro que sí que le dimos ese después de ese ataque no sé para maya vaya combinación tan interesante no esperaba menos santo señor dios mío jehová que diablo es lo que yo voy a hacer con estos malditos chicas del diablo dime por qué diablo fue que tú no lo mataste cuando era chico pero pero era un niño compadre y yo no tengo más idea para enfrentarme a este pana ríndanse o mataré a todo el que se oponga a mí tú estás relajando conmigo tú eres mi desayuno desayuno y no de noche yo no sé cuántos chicas te ha matado en la vida pero yo no soy igual que ellos no no te confundas ok se acabó esta mierda vamos ponernos serio eh déjenme un segundo por favor mira lo que que pasó roma que ganas o que tú con suma masacra que el diablo me dejas en cero ya bueno yo me voy a hacer el último intento pero a quién con esa que lo que naruto tranquilidad a que me tengo que ella entonces qué vamos a hacer contigo un tipo con todos los power naruto tú sabía una barba tu papá se hace llamar que más inga pero sin gas tampoco que no te pudo proteger y cuando tú eras chiquito encima te mete una vez ya que te cortó la infalcia entera y éste desarma a su maldita madre con ya vestirse aunque lo que está hablando y se murió un día como hoy precisamente que ni siquiera pudo protegerte de la maldita bestia que te entró de basura de padre tú tienes se murió un día como y no pudo proteger pero de algo estamos claro que tenga más que tú mamá este menor carga con una determinación del diablo pero el hijo mío está acá y esta presencia de lo que es de lo mío soy yo la otra mitad el perro también te cola kurama para usted buen buen sin buen sin gaso más como sé ese hijo suyo tiene a gallo o pero claro que ya salió al país de de hablar disparate que usted perdió un brazo ahora mismo naruto de otro level le mete un fuetazo al pana lo desbarató la espalda y míralo como está contentísimo yo quiero saber cuándo vamos a regalar el otro poder ese ya está bien conste que yo no quería pero ustedes se lo buscaron ahora sí lo que faltaba ahora la mata también lanzan billudama hachirrama manito yo no sé si tú lo notaste pero estamos aquí la barrera que yo rompí ahorita no me diga que no encerró compadre mi madre oh qué inteligente él cree que va a quedar vivo si él agarra y lanza esa mierda aquí adentro encerrado yo sí vivito y coleando para que tenga una idea maldito mamagüevaso tengo una idea pero como me queda sin chacra va a tener que darme el puño mi hijo pero que tiene que ver chacra con el puño y que lo que yo soy yo dame chacra y que lo que yo salga de aquí no va a quedar una sola gente vive y no esperen que yo me muera porque esta mierda aguanta hasta el dolor que te dejó tu ex que tú no aguantaste aguántate a eso pero no aguanta el dolor que tú sentiste cuando cacachi le desbarato el pecho a la cruz tuya verdad ojito digo vito además que yo estoy con el poderoso kurama si tú sabes contar no cuente conmigo mamagüevas mi elquina pero estamos vivos tú crees que relajando manita te puedes le ganado técnicamente es dado pero como lo hiciste como hiciste para proteger todo el mundo le compartí mi chacra a todas las personas que pensé que eran útiles entonces tu maldita madre porque yo no tengo chacra tú no tiene mala mía mío se me olvidó se me se me pasó entonces porque sakura si tiene chacra mi elquina pero con esto yo voy a salvar el mundo en fin detalles al que por ahí anda karim diciendo que con qué perra tú andas pero mirando la situación perra no zorra quiere que te parte el alma de un rasengazo por lo menos yo me siento bien que ya madara decidió soltame en banda porque ese tigre nada más me quiere estar cayendo atrás y donde que hachirama diablo dios mío ya míralo ahí que yo era demasiado es una ruta que si no sí 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 sin llorar y ayer mi hijo tú nada más tiene cara de estúpido pero tú eres inteligente al otro favor quítame la mano del hombre que soy de gay tú ves por eso que te dicen que tú no sigas pero si no nos lloramos aguantamos el dolor de verdad pues yo pensaba al principio que él era uchiha pero no él no siga no puede ser uchiha compadre papi no es por nada pero me quedé sin chacra de nuevo tú me pasas ya crack pero eso no se pide mi hijo es el país mío y que lo que yo soy yo de nuevo la mochina chacra y no sea tan palomo que es lo que es lo que no vamos a perder tiempo vamos con todo de una vez de lo mío pero usted se acuerda que ninguno de los ataques que se le hace en ese hombre casi ninguno sirve y lo que me duele que por un momento llegue a pensar que él era duro y parecí tu mamá güey por tu maldita culpa pero imagínate no esperaba menos de un demonio con nueve colas pero que no tiene ni huevo por lo tanto no atrévete a decirlo para que tú veo me tienes alto ya con ahora sí senpu chou rasen bolita de aire gigantesca no jutsu ahora tú y yo vamos a ver si tú aguanta una dieta